En total han sido más de 20 las palmeras que se han repuesto en diferentes avenidas de Bejer de la Frontera. La iniciativa se ha dividido en dos fases, por un lado y en primer lugar el destoconamiento, es decir, la extracción y la eliminación del tronco de la palmera afectada por el picudo rojo y en segundo lugar la plantación de la nueva palmera, en este caso de la especie Washingtonia. Las palmeras han sido cedidas en su totalidad por la Diputación Provincial de Cádiz y se han plantado en la Avenida de Andalucía, Avenida Buenavista, Avenida de San Miguel y en las plazas de España y de la Constitución. De este modo y con esta actuación el gobierno de José Ortiz recupera el patrimonio en palmeras que posee el pueblo y que lo hace tan característico.